¡Qué gran momento! ¡El silencio es total! ¡Tu cuerpo y sangre en el vino y el pan! ¡Es tu encuentro con la humanidad! ¡Hecho alimento para la eternidad! ¡No te arrepientes, Dios! ¡No te resistes! ¡No miras y yo soy tono pecador! ¡Solo te entregas, Dios! ¡Solo puedes sernos fiel! ¡Solo nos brindas tu amor y perdón! ¡Se doblan las rodillas al frente del altar! ¡Cuál sol que nace te levantas mientras todos te adoramos! ¡Y quisiera que mi vida también te adore siempre y sea yo custodia viva! ¡Seas tú la luz eterna que entre en mi corazón! ¡Que allí te instales, Dios de vida, en mi vida! ¡Y para siempre seas fuerza con quien pueda contar! ¡Para amar toda la vida sin medidas como tú! ¡Como tú, como tú! ¡Como tú, como tú! Se doblan las rodillas al frente del altar O al sol que nace te levantas mientras todos te adoramos Y quisiera que mi vida también te adore siempre Y sea yo custodia viva y seas tú la luz eterna que entre en mi corazón Que allí te instales Dios de vida en mi vida Y para siempre y seas fuerza con quien pueda contar Para amar toda la vida sin medidas como tú Toma 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 tú Gracias.